Debe obtenerse conocimiento con respecto a cómo comer, beber y vestirse como para preservar la salud. La enfermedad es causada por la violación de las leyes de la salud. Es el resultado de infringir las leyes de la naturaleza. Nuestro primer deber, un deber que tenemos para con Dios hacia nosotros mismos y con nuestros semejantes es obedecer las leyes de Dios que incluyen las leyes de la salud. Te invitamos a la clase de obra médico-misionera este domingo 8 de mayo a las 9 de la mañana en la siguiente dirección, Meal Center Road, Irving, Texas, 75060, donde hablaremos sobre las enfermedades más comunes del sistema gastrointestinal y sus tratamientos. Para más información llaman 214-417-5980. 214-417-5980.